¿Qué es la Universidad de Costa Rica? O dirigidos hacia la parte organizativa de la U, administrativa, salarios, entre otros aspectos. Quisiéramos conocer cuál es su posición en relación con la forma en que la universidad ha respondido a estos ataques y cómo debe responder la universidad en el futuro. Todos estos cuestionamientos que se le hacen a la Universidad de Costa Rica son parte de tendencias internacionales y también de grupos de presión a nivel nacional. Entonces hay muchas presiones por uniformar, por estandarizar, por simplificar y llevar la educación superior como criterio de rentabilidad. La Universidad de Costa Rica no escapa a ese contexto latinoamericano. Yo considero que todavía como Universidad de Costa Rica nos ha faltado una mayor contundencia para posicionarnos ante este tipo de situaciones. Cuando digo una mayor contundencia me refiero a la necesidad de que hagamos distintos bloques, digamos que podamos reflexionar, investigar, presentar al país. No después de que nos hagan esos cuestionamientos, sino antes, que no permitamos que nos hagan los cuestionamientos, sino que antes de eso podemos decirle al país con toda contundencia que nuestro impacto, nuestro aporte a la sociedad es clarísimo en determinados aspectos, antes que nos cuestionen. De manera que yo creo que necesitamos una respuesta articulada. Y aquí lo digo con absoluta convicción, me parece que la articulación de los medios, escuchando la voz de los distintos sectores, haciendo distintos análisis sobre la manera como cada sector, cada área está impactando al país y justificando por qué es que se requieren esos recursos, debe colocarse en todos los medios sin pensar estrictamente en una relación armónica con el gobierno, sino defendiendo la bandera universitaria de nuestro orgullo realmente de esa calidad de proyectos que están realizando. Muchas universidades en el mundo desearían tener como nosotros tres emisoras de radio, un periódico y un canal de televisión. Eso nos da una particularidad, no son cualquier medio de comunicación, son un medio de comunicación perteneciente a una universidad pública que responde también a un modelo de sociedad, inclusive. ¿Cuál es el papel que deben de tener realmente los medios de comunicación de nuestra universidad, tomando en cuenta eso, que pertenecen a una universidad? Los medios de comunicación institucionales de la UCR tienen un alma que es crítica, que nunca se pierda ese sentido crítico y ese sentido objetivo de los medios de comunicación. Yo, en este sentido, creo que todos estos debates que se generan al interno de la institución, todas las propuestas que vienen de distintos sectores ideológicos, culturales, desde distintas instancias de la universidad y también los medios universitarios deberían de dar, a mi criterio, mayores espacios, mayores, yo sé que los hay, a la voz del país. Yo creo que ahí necesitamos máxima apertura. Deben servir los medios universitarios para la divulgación del nuevo conocimiento que se genera en la institución, para la divulgación científica. Deben servir los medios universitarios para posicionar distintas voces de la comunidad universitaria en relación con lo que está sucediendo en el país, en relación con la forma como la misma universidad está siendo concebida en el entorno nacional. Yo creo que los medios universitarios tienen que ser ejemplos, tienen que ser ejemplos, digamos, de visión crítica del país, tienen que ser ejemplos de visión crítica de la universidad como un todo. ¿Cómo concibe usted una universidad abierta, transparente y ágil? Una universidad abierta, transparente y ágil tiene que colocarse justamente en esa dimensión de considerarse parte del país, parte del desarrollo nacional. Tiene que ser abierta porque no debe esconder ni calcular nada. Tiene que decirle al país, a todos los sectores, a todos los sectores, tiene que decirle, estamos trabajando por estos objetivos, estamos recibiendo estos recursos que provienen de muchos de los impuestos que pagamos de manera eficiente para un impacto que tiene que llegar a las comunidades. Tiene que ir a cambiar la forma de vida de las comunidades. No necesariamente para estar a nivel internacional en un determinado lugar. Eso es muy importante, eso cuenta también, porque nuestro alcance nacional y local es internacional. Ese es un juego, pero transparente es decirle al país, aquí está, esto es lo que hacemos en estas actividades, estos son los recursos que utilizamos y tenemos estas dificultades, tenemos estos problemas. Yo no considero que ser transparente sea solamente colocar información. La información que a la institución le sirve o a la institución que no genera dudas. Eso no es transparencia, eso es una forma de medir algo que podría entenderse como transparencia. Una institución transparente es la que da cuenta de todos sus procesos, es la que da cuenta de lo bueno y es la que da cuenta de las dificultades y de los problemas internos. Y una institución ágil es aquella que puede encontrar la simplicidad como forma de trabajo. Y eso estamos nosotros en este proceso muy abocados a buscar la forma de hacer simple la gestión universitaria. No tantos trámites, no tantas gestiones, no tantos esfuerzos para obtener quizá algo que internamente la misma institución lo dispone. Debemos aprender, ese es un gran reto, aprendemos a hacer la vida y la universidad y la relación entre las personas lo más simple y lo más humana que sea posible. ¿Qué mecanismos en ese sentido están pensando ustedes para justamente lo que se llama gobierno abierto, que es justamente transparentar toda la acción de una institución y también en la parte de tramitología? ¿Qué mecanismos están ideando ustedes? Bueno, primero vamos a hacer unas consultas porque no queremos tampoco aplicar directamente que aquí en esta área aplica simplificación de trámites. No queremos hacer eso porque uno puede equivocarse. O sea, la gestión universitaria requiere de un diálogo efectivo. Entonces, vamos a estudiar aquellas áreas en las cuales podría aplicarse la simplificación de trámites. Vamos a dedicar un tiempo para ver, bueno, esta área, la otra, cómo se puede simplificar. De manera que en aquellos espacios donde efectivamente sea posible y como resultado de las consultas a las personas podamos realmente implementarla. En aquellas áreas donde por razones legales o formales resulta imposible, pues no se hará. Igualmente, pues queremos, con el tema de la información, poner distinta información, más de la que actualmente se pone, a disposición de la comunidad universitaria. Dígase, por ejemplo, contrataciones y compras. Dígase, pororar a través de la comunidad universitaria. Gracias.